¿Les parece si hacemos un ejercicio de memoria? Está silencio electoral para hablar de los temas políticos y de la campaña en 2023, pero nos vamos a ir al 2021. ¿Qué era lo que nos vendía Guillermo Lazo y todo su aparato de comunicación liderado por talentosísimos cineastas? ¿De lo que era o de lo que iba a ser el Ecuador del Encuentro? ¿De lo que ofrecían y prometían en esa época? 2021, Guillermo Lazo, candidato presidencial de CREO y del Partido Social Cristiano, dos organizaciones políticas que hoy en día están sumando apoyo al candidato Novoa. Pero vamos al 2021, por favor. ¿Qué era lo que nos ofrecía don Guillermo? Una vez terminados los escrutinios a nivel nacional, Guillermo Lazo Mendoza es el nuevo presidente de Ecuador según el resultado oficial. María, puedes empezar mañana. El trabajo es tuyo. Carlos, te puedes presentar el lunes con tus documentos para que empieces lo más pronto. Cecilia, está contratada. Virela, ¿cómo estás? Te cuento que las cosas están mejor en la empresa. ¿Te interesa retomar el empleo? Quería ver si podía venir a firmar el contrato laboral esta tarde. Queremos que colabores con nuestra empresa. Te llamo para si puedes empezar a trabajar mañana mismo. Esmina, vecina, le salió el trabajo. El trabajo es tuyo. Este es el ecuador del cambio, el del empleo, el que juntos vamos a lograr. Capacidad para cambiar. Lazo, presidente. El ecuador del encuentro del señor Lazo ofrecía dos millones de empleos y decía que todo, o sea, costurero, costurera, mesera, mesero, enfermera, enfermera, médico, periodista, ingeniero, el oficio que tengas, quien sea. Todo el mundo iba a encontrar trabajo. Y de paso, recuerden ustedes que como ocurrió también en esta campaña electoral, se empezó a vender la ilusión y la idea de que acá iba a llegar Walmart, de que iban a abrir tiendas, las marcas más importantes transnacionales, de que iban a abrir N cantidad de empresas, oficinas en Ecuador. Ahora se ha dicho de que viene Google, de que viene Amazon. Amazon es un espacio de venta en línea. A ellos no les interesa ni siquiera tener tiendas. Ellos nos venden a través del internet. Ya no hay necesidad de ir a un centro comercial o a una tienda. Ellos simplemente nos venden a través del internet. Lo único que necesitan es banda ancha. Así, ¿no? Igualito. Pero nos ofrecían maravillas. Don Aparicio decía que con lazo en el poder, acá iban a venir espectáculos del nivel de Coldplay, de los Rolling Stones, de, no sé, Lady Gaga, Madonna, lo que sea. Y está bien. Nada de eso pasó. Más bien, lo que ha pasado es que, como ayer, en la ciudad de Guayaquil, miles de personas desesperadas, desempleadas, se aglomeraron ante el llamado de una empresa comercial, de un supermercado, que estaba con algunas vacantes. Y fue tal el nivel de aglomeración que tuvieron que llegar bomberos y equipos dedicados al tema de riesgos, de socorro y auxilios para poder ayudar a personas que habían terminado asfixiadas. Fueron a buscar trabajo. Eran miles de personas desesperadas que seguramente no estarán, miren ustedes las imágenes, con sus carpetas en mano, con sus hojas de vida en mano. En Guayaquil, además, con las altísimas temperaturas que están soportando ahora mismo los hermanos guayaquileños y en general en toda la costa. Y seguramente estas cientos de personas que ustedes están viendo en imágenes, qué pena que la gente del TikTok no lo pueda ver, pero pueden buscar, lo van a encontrar seguramente ya sea en TikTok, en X o en la red social que sea, van a encontrar estas imágenes. Son gentes que seguramente no estarán pensando en migrar como las más de cien mil personas que han salido del país desesperadas, además, por pasos irregulares, arriesgando su vida para tratar de tener, por un lado, una oportunidad de vida, días mejores, en otro país, en los Estados Unidos, en México, donde sea, donde sea incluso no solo la oportunidad de poder encontrar un lugar de trabajo, una fuente de empleo, de ingresos, sino también un lugar más seguro. Porque acá, en lo que va del año, 13 de octubre estamos. Todavía no hemos terminado el 2023. En 10 meses hemos superado las 5.500 muertes violentas en este país. Y estamos a punto de convertirnos en uno de los 10 países más inseguros del mundo. Entonces, no es solo ya que la gente está saliendo del Ecuador, solo porque quiere tener una oportunidad de trabajar. No se va también desesperada por tratar de salvar su vida. Esas imágenes que acabamos de ver son conmovedoras, pero también deberían, en este momento, llamarnos a la reflexión a los ecuatorianos. Porque yo sí quiero nuevamente remontarme a lo que vimos antes en el spot. Un candidato que le ofrecía al país solucionar todos los problemas en 100 minutos. Ni siquiera en esa regla que no sé quién se la inventó de la democracia liberal occidental de los famosos 100 días. No, como que en 100 días también vas a solucionar los problemas de una ciudad, de una provincia, de un país. Es imposible. Pero este sujeto con un nivel de demagogia nunca antes visto, este señor Lazo, dijo que en 100 minutos podía resolver los problemas del país. Bueno, le ha bastado dos años como para profundizar muchísimo más los problemas que ya veníamos arrastrando y que en estos dos años no es que, no ha solucionado dichos problemas. Los ha profundizado, los ha ahondado. Esa es la herencia del gobierno de Lazo. Y quiero conectar eso con el siguiente tema que hoy es noticia a partir de una publicación del medio internacional FOLA de Brasil. porque Guillermo Lazo no es tan distinto, o sea, lo que elegimos hace dos años los ecuatorianos. Digo elegimos porque finalmente Lazo es tan presidente de los que votaron por él como de nosotros que seguramente muchos de ustedes no votaron por él. Habrá alguna gente que seguramente cayó en esas mentiras, en esa demagogia y le dio su confianza y seguramente estarán arrepentidos por supuesto, pero a Lazo lo eligió el Ecuador y lo tenemos de presidente hasta diciembre. ¿Y qué se decía en ese momento de Guillermo Lazo? ¿Qué se denunciaba de Guillermo Lazo? Que después además se confirmó en una publicación de prensa internacional a partir del tema Pandora Papers que el señor Lazo tenía parte de su fortuna no sabemos además cuánto no sabemos si es un millón dos, tres, diez, cien o doscientos no sabemos millones de dólares en cuentas en cuentas offshore en paraísos fiscales en donde además no solo es que tenía cuentas offshore o empresas de papel sino también propiedades casas terrenos etcétera etcétera algo que está además prohibido en el Ecuador porque así lo dijo la mayoría de ecuatorianos en la consulta popular de dos mil diecisiete que un funcionario público todavía el del más alto nivel el primer mandatario el jefe de estado el presidente de la república no debería tener inversiones en paraísos fiscales debería tener obvio si está diciéndonos que quería traer a Walmart que quería traer a Google que quería traer a Apple y no sé qué al Ecuador lo ideal sería que el propio presidente tenga su dinero y sus recursos invertidos en el país y que el presidente salga al exterior en los veintinueve viajes a los que se ha ido a decirles a los inversionistas extranjeros vean es tan estable el Ecuador es un destino tan prometedor para la inversión privada que yo tengo mis quinientos millones de dólares de patrimonio invertidos en el país pero cómo va a salir a decir eso si resulta que el hombre tenía parte de su fortuna en paraísos fiscales bueno hoy el medio de comunicación FOLA de Brasil revela que el candidato presidencial Daniel Novoa es dueño de empresas en un paraíso fiscal los documentos de Pandora Papers muestran que Daniel Novoa heredó de su padre empresas en Panamá la pregunta es ¿constará esto dentro de la declaración juramentada que tenía que hacer Daniel Novoa hoy como candidato a la presidencia de la república antes como candidato a la asamblea y como asambleísta constará no por eso fue candidato a la asamblea y por eso hoy es candidato a la presidencia de la república lo mismo que pasó con el señor Lazo dice la nota de la periodista Claudia Jardín el candidato presidencial de Ecuador Daniel Novoa de 35 años que aparece al frente en la mayoría de las encuestas para la segunda vuelta de las elecciones de este domingo controla al menos dos empresas offshore en Panamá también es el beneficiario directo de una serie de fundaciones que están en nombre de su padre el magnate bananero y ex candidato presidencial Álvaro Novoa Pontón la ley ecuatoriana prohíbe a las personas que compiten por un cargo de elección popular mantener bienes o capitales en paraísos fiscales según documentos filtrados a través de la investigación Pandora Papers del Consorcio Internacional del Periodismo Investigativo a los que Fola tuvo acceso Daniel Novoa y uno de sus hermanos aparecen como los principales beneficiarios y propietarios de Lanfranco Holdings S.A. con sede en Panamá y una de las mayores entidades del conglomerado de la familia Novoa confirmamos que los beneficiarios finales de la sociedad mencionada anteriormente son mis hijos Daniel Roy Novoa Asin y John Sebastian Maximilian Novoa Asin ¿qué nombrecitos les ha puesto Álvaro a sus hijos? ya que les estoy dejando la sociedad sin que tengan conocimiento expreso de ello en este momento dice uno de los documentos con fecha del 10 de junio del 2015 dirigido por Álvaro Novoa Pontón al bufete de abogados alemán Cordero Galindo y Lee con sede en Panamá es decir son herederos de empresas offshore Daniel y su hermano según datos de la superintendencia de compañías valores y seguros del gobierno ecuatoriano Lanfranco transfirió recursos equivalentes a 270 mil dólares o al menos dos empresas del grupo Novoa en Ecuador entre los accionistas de Lanfranco se encuentra la fundación Briscor también con sede en Panamá de la que Daniel Novoa también aparece como beneficiario directo buscada la campaña del candidato dijo que no comentará el contenido del informe los periodistas de FOLA de Brasil buscaron a la campaña de Novoa y ellos los representantes de la campaña de Novoa sus asesores dijeron que no comentarán el contenido del informe los documentos muestran que la fundación Briscor está controlada por el padre del candidato Álvaro Novoa teniendo a sus hijos incluido Daniel como beneficiarios en caso de muerte del patriarca sin embargo una de las cláusulas del documento constitutivo de Briscor registrado en un notario en Panamá afirma que la fundación es para el mantenimiento y otros fines similares de los miembros de la familia de Novoa lo que legalmente permitiría al candidato tener acceso a dichos activos ¿Quieren que siga o me detengo? En Ecuador el servicio de rentas internas el 50% del capital de los grandes contribuyentes proviene del extranjero de este total el 70% está triangulado en paraísos fiscales es decir lo que hace Novoa es lo que hacen los grandes poseedores de las más grandes fortunas de este país incluido ¿Saben quién? Nuestro querido presidente Novoa entró en la carrera presidencial en mayo cuando Lazo activó un dispositivo constitucional conocido como muerte cruzada que disuelve el parlamento y convoca elecciones generales tras amenazas de destitución hasta entonces la participación política de Novoa estaba limitada al parlamento donde se oponía al actual presidente entre comillas se oponía porque las votaciones de Novoa siempre estaban jugando a favor de Lazo al comienzo de la campaña la probabilidad de que el empresario avanzara en la carrera presidencial era casi nula apareció en séptimo lugar en las intenciones de voto con solo el 4% bla 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 bien lo de fondo es el titular de la nota el medio Fola de Sao Paulo de Brasil dice que el candidato presidencial de Ecuador Daniel Novoa es dueño de empresas en un paraíso fiscal la pregunta es si en Ecuador estamos dispuestos a padecer y a repetir nuevamente la historia como hemos visto ya ha pasado con el señor Lazo que es calcada la historia de lo que les estamos relatando en este momento sobre Daniel Novoa quiero referirme al silencio porque esta campaña tiene que ser analizada después cuando digamos los resultados estén y ahí si todos nos convirtamos en expertos electorales para analizar el post-mortem para analizar los hechos después de sucedidos todos somos expertos y para buscar el culpable somos peor todavía pero esta campaña en particular tendrá que pasar a la historia para el análisis porque la presidencia de la república del Ecuador la podría ganar un candidato casi invisible silencioso un candidato que ha optado sobre todo el último tramo y más todavía desde su paupérrima presentación en el debate del pasado uno de octubre por el silencio por simplemente callarse y porque además como lo comentábamos ayer con Carlos Rabascal por ejemplo y como lo hemos comentado con muchos otros de nuestros entrevistados y también en el comentario forma parte conforma un binomio con Verónica Abad en donde una cosa dice el candidato a presidente al menos en sus spots o en las pocas entrevistas que ha dado y otra cosa es lo que dice la señora candidata vicepresidenta no se ponen de acuerdo en lo que tiene que ver con sus propuestas para salud para educación si van a reforzar o no el sistema público en cada una de estas áreas la seguridad social por un lado Novoa dice que va a incrementar el valor de la pensión jubilar por otro lado la señora Abad dice que el seguro social hay que privatizarlo entonces tendremos que analizar y mucho lo que ha sido justamente esta campaña entre un binomio disparejo un binomio con ideas absolutamente asimétricas distintas diferentes que no coinciden frente a un proyecto político que viene planteándole al país un modelo de Ecuador desde el 2007 que dio resultado durante 10 años lo dijo ayer Carlos Robascal con mucha precisión él desde su conocimiento desde su experiencia desde su ámbito no solo de comunicador sino también de empresario lo vivió lo sintió después pasó lo que pasó 2017 después pasó otra vez 2021 y llevamos ya 6-7 años de un proceso político que al Ecuador lo único que le ha provocado es a partir de la aplicación de este austericidio de cada vez inyectarle menos recursos públicos a la infraestructura a los servicios a los derechos a la salud a la educación al bienestar social de los ecuatorianos más pobreza y a partir de esta pobreza que enfrentamos los ecuatorianos más inseguridad más violencia no se invierte en absolutamente nada entonces las consecuencias están ahí a la luz del día a vista y paciencia de quienes nos gobiernan y de quienes hoy en día pretenden nuevamente venderle humo a los ecuatorianos para tratar de solucionar lo que no han podido en dos años ahora en 18 meses nunca se había visto un candidato que esté peleando una segunda vuelta electoral que se acoja al silencio que prefiera hablar a través de sus redes sociales de los tiktoks que pueden parecer graciosos muy románticos con su esposa o de muñecos de cartón que al ecuatoriano no le dicen nada al muñeco de cartón le podremos preguntar podríamos simular colocar aquí a un costado un muñeco de cartón del señor Novoa y simular que le estamos entrevistando yo le podría formular 20 preguntas y quedarme en silencio y podría resultar igual similar o parecido a lo que en realidad sería mantener una conversación con el señor Novoa a quien no tengo ni el agrado ni el desagrado de conocerle pero optado por el silencio un candidato que ayer como ha pasado también en otras ciudades fue a Cuenca y habían miles de ciudadanos me imagino yo muchos de esos seguidores del tiktok que ha conseguido que ha conseguido el candidato que esperaban escucharle que esperaban su discurso que esperaban la exposición del candidato sobre las propuestas que le está haciendo al país con las cuales supuestamente quiere llenarle de esperanza a este nuevo Ecuador del que habla pero el candidato prefirió prefirió casarse y prefirió la foto la foto con un deportista con un deportista que además en las elecciones seccionales de febrero estaba haciendo campaña por otro partido político por el cual era candidato su hermano me refiero a este luchador de UFC de apellido Vera también hizo campaña en febrero por la revolución ciudadana en Chone ahora por Daniel Novoa y Daniel Novoa finalmente no habló salió al balcón al balcón del municipio de Cuenca ya vamos a hablar sobre eso también a propósito de los escándalos que están pretendiendo hacer los nuevos denunciólogos que aparecen en el país con respecto de la utilización de recursos públicos para las campañas apareció en el balcón del municipio de Cuenca acompañado de este deportista y a la ciudadanía que le estaba esperando y que le ovacionaba Novoa 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 presidente queremos a Novoa queremos a Novoa Novoa les saludó como reina de belleza y chau acá en Rumiñahui me parece que hizo lo mismo tres horas de espera la gente deseando escuchar que Novoa se explaye en la tarima con el micrófono llegó el hombre habló tres minutos y se fue entonces creo que eso también amerita que que sea analizado por los expertos como es que un candidato con esas características ha llegado a estas instancias para pelear una elección presidencial y ayer veía un programa yo siempre trato de ver espacios en donde no coinciden con mis ideas o yo no coincido con las ideas de ellos y ayer el tema del programa este de entrevistas ya se imaginarán ustedes de quién es decía por qué los jóvenes o los jóvenes que apoyan a Novoa entonces había una chica que además es muy conocida en redes sociales por subir bulos por compartir noticias falsas noticias falsas como la de ayer por ejemplo que subió el primo de Daniel Novoa Luis Novoa este hombre que es bastante machista grosero descomedido maltratador en redes sociales de un audio pero ¿tienes tal vez ese audio Meli? ¿o no? ¿no lo tienes? no importa no importa es un audio que le atribuyen a Correa para esto han utilizado la inteligencia artificial en varios periodos de esta campaña uno en donde le atribuían a Luisa González groseramente también el incluir el fentanilo en la tabla de drogas lo cual era falso para quienes habíamos visto toda la entrevista completa en ese canal de televisión Luisa González nunca dijo eso pero gracias a la inteligencia artificial y lo que se conoce como un deep fake lograron que la señora diga algo que no dijo y que además gesticule como tal ¿no? y una voz algo parecida pero no del todo como la de ayer que pretendieron atribuirle a Correa entonces esta chica comparte estos bulos comparte estas noticias falsas como lo hace el primo de Daniel Novoa que le atribuía a Correa un audio que era absolutamente falso ¿no? y decía es que hablaba de la esposa de Novoa vamos a tener una primera dama ¿no? le emocionaba la idea de tener por fin una primera dama que está en territorio lo mismo que decían en el 2021 sobre la señora María Lourdes de Alcibar esposa de Guillermo Lazo les emocionaba la idea de tener una primera dama y yo pregunto ¿por qué no les emociona la idea de tener una mujer por primera vez presidenta de este país? a estas mismas personas que les causa gracia decían también estos jóvenes que les parecían chistosos los tiktoks yo no quiero jamás deslegitimar la herramienta del tiktok que me parece extremadamente útil pero también hay que ver cómo ciertas candidaturas banalizaron la política en el tiktok o a través del tiktok que es una herramienta también muy útil para llegar ya ni siquiera solo a los jóvenes porque en el tiktok vean está todo el mundo está todo el mundo pero hay que saber utilizar justamente esas herramientas entonces a mí me queda esa sensación de que en la papeleta junto a la señora González y la revolución ciudadana está un candidato que no habla un candidato ausente con una compañera de fórmula también ausente porque la mandaron a volar ahí a que esté con los migrantes porque era mejor tenerla lejos que no hable porque cada vez que hablaba le hacía daño al candidato etcétera y bueno como les decía que tenía muchos temas vamos con el comunicado de la embajada ayer mientras jugaba Ecuador la embajada de los Estados Unidos a propósito del tema Villavicencio subió este comunicado a sus redes sociales esto también tiene que ver con los bulos que crearon a partir del último fin de semana voy a lo de fondo el titular del comunicado dice declaración de la misión diplomática de los Estados Unidos en Ecuador voy a lo de fondo las ofertas de recompensa del departamento de estado de los Estados Unidos siguen vigentes hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de los cómplices de autores intelectuales del asesinato y hasta un millón de dólares por información que conduzca la identificación o localización de cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo clave en el grupo de crimen organizado transnacional responsable del homicidio del señor Villavicencio finalizan diciendo mientras la investigación de las autoridades ecuatorianas avanza esta misión no comentará sobre acciones o detalles del caso saben lo que significa cuando la embajada de Estados Unidos nos dice que la recompensa de 6 millones de dólares sigue vigente que para ellos el testimonio del supuesto testigo protegido que anunciaron con bombos y platillos Cristian Zurita la esposa de Villavicencio Ramiro García y una serie de actores políticos en este país quienes se dieron el lujo a partir del aparecimiento de este testigo protegido de llamarle asesino a Rafael Correa quiere decir que ese testimonio para la embajada de los Estados Unidos vale menos que un cacahuate eso significa lo que yo entiendo a partir de este comunicado de la embajada de los Estados Unidos es que el testimonio del supuesto testigo protegido no vale nada y que los señores siguen ofreciendo la recompensa para obtener información sobre este tema y cierro el comentario de hoy aprovechando que tenemos una visualización descomunal hoy día hemos superado ya las 6 mil visualizaciones en YouTube refiriéndome a un tema más local porque a partir de y para mí es un error los excesos que cometió Alain Berbera y lo comentamos aquí con él provocó su renuncio no su renuncia lo renunciaron en realidad su despido o su destitución como presidente del consejo de participación ciudadana sabiendo que acá las decisiones que había adoptado el Trujillato y la transitocracia estaban blindadas hizo lo que hizo ya digamos eso es yo ver sobre mojado finalmente Berra se fue del consejo de participación no me dieron nunca que quien venía detrás era este señor de apellido guarderas un día en funciones y su primera gestión fue salir a denunciar la supuesta participación de Pavel Muñoz alcalde de Quito en la campaña electoral a favor de Luisa González yo le pregunto a este señor guarderas espera que los políticos en este país apenas ejerzan un cargo un cargo público hagan como suelen hacer muchos otros se desentiendan de su organización política se quiten la camiseta o lo que es peor se cambien de camiseta nos acostumbramos ya que en este país quienes llegan a una alcaldía a una prefectura a la propia presidencia o aspiren a la presidencia de la república como ocurre hoy también lo hagan a partir del alquiler de un movimiento político y me parece que Pavel Muñoz lo ha aclarado él es militante de la revolución ciudadana como lo es Marcela Guiñaga como lo es Paola Pavón como lo ha demostrado para sorpresa de un montón de gente en este proceso el mismo Aquiles Álvarez quien mucha gente decía este va a ser el nuevo Lenín Moreno lo hemos visto Aquiles Álvarez en la primera vuelta en la segunda vuelta porque son militantes de un proceso político como lo es J. Lloret en en Azuay como lo es Calderón en Inbabura como lo es Jofre Poma en Sucumbíos por no seguir citando más ejemplos y ustedes creen que este tema se resuelve votando alcaldes por fin Quito eligió un tipo que además sabe de planificación que es un profesional que además es un político profesional que fue ministro que ha sido asesor presidencial que fue asambleísta ahora es alcalde es un tipo que profesionaliza la política ustedes creen que este es momento de volver nuevamente por los odios por las revanchas por la sed de venganza a dejarle a Quito sin alcalde y que los ciudadanos de Quito miremos como un nuevo denunciólo aparece a provocar este caos y veamos los ciudadanos cruzados de brazo lo que quieren provocar con la democracia no les gusta la democracia no les gustó el resultado electoral yo les quiero a los señores del consejo de participación ciudadana que ahora ya entiendo por dónde van a ir sobre todo este señor esta suerte como de cacería de brujas que quiere montar a partir de su animadversión y odio que le tiene a la revolución ciudadana un señor que fue asesor de Luis Verde Soto en el CNI ¿se acuerdan Luis Verde Soto el consejero que dejó elegido presidente Alazo y después dijo gracias me voy les quiero presentar al principal y al primer funcionario público de este país haciendo campaña electoral por sus candidatos en las seccionales de febrero lo que están es queriendo encontrar la quinta pata al gato no es cierto de un trabajo que lo venimos haciendo con absoluta responsabilidad yo soy militante de una organización política quieren que haga trabajo oye ven acá aquí en el oído ¿por quién vas a votar para alcalde Manta? no calladito en el oído a ver ¿por quién? porque Agustín que Agustín por Agustín va a votar dice por Agustín bueno ya tiene otro voto Agustín oye ven acá aquí en el oído ¿por quién vas a votar? ¿tienes el de Portoviejo? ¿no? bueno había otro de Portoviejo de Guillermo Lazo en donde estaba haciendo campaña por Agustín Casanova para prefecto en Manaví los dos en eventos públicos financiados y organizados con recursos públicos por instituciones públicas pidiendo el voto para sus candidatos en Manta y en Manaví si es que Guarderas no presenta una denuncia en contra de Guillermo Lazo la denuncia contra Pavel Muñoz habrá que ir a tirarla en un tacho de basura